Yo voy a hacer un concurrido de chata por lo mío ahora, díganse Estoy sufriendo una pena que está acabando conmigo Que mi mujer se me fue y no sé dónde habrá ido Que mi mujer se me fue y no sé dónde habrá ido Quizás mal yo la traté y hoy estoy arrepentido Y hace tiempo no estoy sufriendo esta pena Y hace tiempo no estoy llorando por ella Y si la ven, díganmele así Que nunca la vi, la pienso olvidar Que si ella regresa yo la vuelvo Que sigo sufriendo por ese querer Que un día por mi culpa y un día se me fue Oye, esta otra bachata Está en el mismo año que dice así Escucha, mi amigo, los cristalamentos de mi corazón Si me ves llorando lloro porque sufro una cruel decepción Yo doy una novia que con el alma le entregue mi amor Y ahora me he dejado solo sin cariño y lleno de dolor Porque en mi vida yo juré adorarle como manda a Dios Y entre mis durmesas y durados sueños vivíamos estos dos Hace un día me dijo que yo no quería conmigo seguir Que tenía otro dueño que por la iglesia ya se iba a hundir Así fue con un padre que ayer en la soya ya se casó Y ahora son quienes vengan a hacerte iglesia yo los gris a rir Vete de la blanca, felicidad y sueña junto a mi pasado Rápido de tormento, llena de angustia, le quise decir No ves lo que has hecho, no ves como pagas a quien te adoró No ves que me dejas y ver que mi vida te perteneció Cuando tú ha pasado y más nunca me he llevado a saber Perdóname mi amigo perdona si llora por esa mujer Tengo que decirte algo que no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia y el amor Sabes cuando no te dudas, el sentimiento lo vive Y si no buscas salida, quedaré preso de mi error Y no conozco la primera que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y verás que en sus brazos no tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amar Con todos mis corazones Y más ahora mi alma Se muere de dolor Y más ahora mi alma Se muere de dolor Inevitablemente tú No vas a regresar y se ve Que en todo lo que te llevas Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a hacer tú Pero vas a regresar mejor No te vas a quedar con ella Y no creas que es una sola cosa Tus besos saliendo Tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tu ser precioso soy Y cuéntame todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Que respiro a media Que estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío son de mí Lo que me pertenece Muchas gracias, mi hijo 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 Muchas gracias, mi hijo